Estamos en un proyecto europeo, es nuestro segundo año, se llama Europe 1-2-4 Learning Through New Methodologies y como su nombre indica pues trata de desarrollar, potenciar en los centros involucrados en el proyecto nuevas metodologías un poco alejadas de la tradicional. Bueno, es nuestro cuarto encuentro, el segundo con niños y bueno pues en estas reuniones lo que hacemos es un poco tratar aquellos aspectos que vamos a desarrollar durante los próximos meses. Y bueno pues aquí hacemos mítines, luego los maestros que vienen pues realizan visitas por las aulas y yo creo que es una de las cosas más productivas de la visita porque pueden ver in situ como trabaja otra escuela de otro país europeo y un poco pues ver cosas que a lo mejor para uno son muy diferentes. Pues mira, cada una de las escuelas del proyecto estamos especializadas en una metodología. Entonces, por ejemplo, la Escuela de Bélgica lo que nos aporta es lo que es el aprendizaje cooperativo que aunque nosotros en el centro ya lo estamos desarrollando, pero siempre hay aspectos que son diferentes, nuevas ideas, nuevas prácticas que puedes luego desarrollar en el centro. La Escuela de Rumanía es experta en neurociencia y en inteligencias múltiples. Entonces, lo mismo, cuando estuvimos allí, yo en mi aula pues estoy desarrollando pues cómo trabajar con los niños sobre emociones, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, somos expertos en metodología CLIL y Flip Classroom y ahora estamos también un poco en el aprendizaje del ABN, estamos empezando en ello. Y hoy, por ejemplo, una de las sesiones formativas ha sido ABN por una maestra del centro y ayer se desarrolló otra sesión formativa por una maestra del centro, por la directora del centro, sobre Flip Classroom. Bueno, pues a mí me gusta mucho la alegría, la alegría que tienen los niños y los profesores aquí en el cole, y lo que más me gusta es que nuestros niños han podido ver cómo viven las familias españolas, porque ellos durante una semana han vivido en familias españolas. Cés Albert tiene 13 años, en diciembre hace 14 y es de Giasi, Rumanía, y le gustan muchas cosas en común. ¿Qué es tu experiencia en Alcañiz? Interesante, en la ciudad, incluso si es pequeña, tiene muchas cosas increíbles. Dice que la experiencia es increíble y muy interesante, aunque sea un pueblo pequeño tiene cosas muy importantes y interesantes.